Tras el allanamiento en la Alcaldía de Zacatecoluca por vínculos con pandillas, las autoridades ya realizaron varias detenciones, entre ellas empleados de la comuna y agentes municipales. Varias oficinas de la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca fueron sorprendidas tras realizarse allanamientos ordenados por la Fiscalía General en busca de información que comprueben la presunta participación en actividades delictivas de al menos seis empleados y elementos del cuerpo de agentes municipales. Incluyendo al director. Esta persona, el director del CAN y otros miembros del CAN han estado dándole soporte desde la municipalidad a esta estructura de la pandilla 18 que ha estado extorsionando a los mercados de esta ciudad. ¿Cómo? Dándoles transporte en vehículos, uniformes. También se les ha estado proporcionando, según la información que tenemos y los testimonios, municiones y otro tipo de soporte para que estos pudieran estar movilizándose y cometiendo las extorsiones. En total, 20 órdenes de capturas, al menos 12 han sido efectivas. El director del CAN está prófugo. Otras personas vinculadas a pandillas fueron detenidas. Presuntamente forman parte de la estructura delictiva. Bueno, esta investigación comienza precisamente por el delito de extorsión, ¿verdad? En contra de las personas que tienen su puesto en el mercado y en los alrededores. A mí me han dicho que me traen por agrupaciones ilícitas. Sí, yo hago reuniones, pero del movimiento de encuentros conyugales en mi casa. En ningún momento he hecho reuniones ilícitas. Que soy una persona honesta y simplemente mi delito es haber tenido en mi locker una camisa policial. Investigaciones, la ley tiene todo el derecho de investigar y allí se va a ver la realidad. Si uno es inocente y si no, pues ni modo. Las investigaciones continúan abiertas a toda la municipalidad de Zacatecoluca, asegura el fiscal. Dice que actúa bajo la premisa que no permitirá apoyo institucional a estructuras delincuenciales. No vamos a permitir desde la Fiscalía General de la República que a los ciudadanos honrados se les esté asesinando y se les esté extorsionando y que las instituciones les estén prestando la colaboración a los pandilleros. No lo vamos a permitir. Un municipio con reducción de homicidios, pero con alta tasa de extorsiones en contra de comerciantes, empresarios y población en general. El fiscal general asegura que otras alcaldías también se están investigando por la misma relación con empleados y apoyos a grupos delictivos. Con imágenes de Enrique López, un reporte de Luis Alberto López.